Vejez y disfunciones sexuales son sinónimo. Este es uno de los mitos más frecuentes de la sexualidad en la vejez. Se nos descalifica, se nos niega la posibilidad de ejercer una sexualidad saludable. Se cree que vejez y disfunción sexual son sinónimo. Y la verdad, las disfunciones sexuales se pueden presentar en cualquier etapa de la vida por innumerables razones. Hombres y mujeres podemos vivir la falta de deseo o podemos tener dificultades para alcanzar el orgasmo. Muchos hombres jóvenes viven con angustia su eyaculación precoz o se suman por varios cientos las mujeres que experimentan dolor en el coito siendo jóvenes. Las disfunciones sexuales pueden presentarse en cualquier edad. Sin embargo, la vejez y nuestra historia sexual pueden empezar a producir efectos poco gratos. Por ejemplo, una mujer anorgásmica que no atendió la violencia sexual de su infancia puede usar de pretexto sus años para evitar el ejercicio de su sexualidad, aunque en el fondo sabemos que existe un asunto no resuelto. Un hombre que ha descuidado su salud y que además tiene poca información sobre su cuerpo y sobre los avances de la ciencia puede vivir con muchas limitaciones y con devaluación su sexualidad. La respuesta sexual en la vejez es más lenta, requiere de mayores estímulos y más prolongados, pero eso no es una disfunción. Los sexólogos hablan de disfunciones masculinas, por ejemplo, en donde mencionan a la eyaculación precoz, que es la falta de control sobre este reflejo. La disfunción eréctil, que es más frecuente pasando los 40 años. Bajo deseo sexual y eyaculación retrógrada, donde el semen es expulsado hacia la vejiga y no hacia la vagina. En el caso de las mujeres se conoce la anorgasmia, la imposibilidad de alcanzar el orgasmo y las razones son múltiples. Hablamos también de bajo deseo sexual, la dispareunia, que es el dolor inexplicable, lo entre comillo, inexplicable, durante el coito. Y finalmente el vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos que rodean a la vagina e impiden una penetración. Todas, todas las disfunciones sexuales tienen remedio mediante un trabajo terapéutico profesional. Identifique si tiene algún problema, olvídese de la automedicación, olvídese de la vergüenza, olvídese del qué dirán y solicite una ayuda profesional. Es una forma de recuperar nuestro placer y nuestra salud sexual. Y antes de irme, le quiero invitar a que forme parte de nuestra comunidad Vejez Creativa. Tenemos un canal, le invito a que se inscriba.